¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo te llamas? Me llamo Maru. ¿Y usted? Me llamo Juno. Encantado de conocerlo. Yo también. Adiós. ¡Por favor espera! No. Necesito llevarlo a Juno. Llegado. El autobús se detuvo. No. 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 Hey. Te vas a hacer tu billetera. No. No es mío. ¿Qué? No. No. Hello. Adiós Por favor, espera No Necesito llevarlo a Juno Arrived El bus está parado Finally, I gotcha Noooo This time I will gotcha Nice Hey, you forgot to bring your wallet Hmm Sorry, that's not mine What? Hola Buenos dias Buenos dias Como te llamas Me llamo Maru, y usted? Me llamo Juno Encantado de conocerlo Yo tambien Adios Por favor, espera No Necesito llevarlo a Juno No 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 No